La Capilla Ardiente ha sido un ir y vener de figuras de la política y la cultura. También personas anónimas que han querido dar su último adiós al artista. Tanto el alcalde de la ciudad como su predecesor socialista han recibido sus restos a las puertas del salón apeadero y sobre su féretro se ha colocado un montón de manila de su madre y a su lado la tela de plumas de pavo real que utilizó para presentar su disco Donde Más Duele. La Capilla Ardiente de María Jiménez ha quedado abierta a la una de la tarde de este jueves en el salón apeadero del Ayuntamiento de Sevilla. El féretro de la artista sevillana fallecida esta madrugada a los 73 años de edad ha llegado a la casa consistorial procedente del tanatorio pocos minutos después de que se abriera la Capilla Ardiente lugar al que han acudido su familia y amigos para rendirle un último adiós. Esta noche a brindar a todo el mundo con una buena copa por María, eso es lo que yo haría, una buena copa y a brindar escuchando sus discos, yo es lo que voy a hacer. Lo último que le has dicho a tu madre Alejandro, eso sí que lo guardo cariño. Y que siempre abrió su corazón de forma generosa, humana, incomparable. En dos días no ha sufrido nada, una larga enfermedad y se ha ido estupendamente, disfrutando muchísimo el verano con su hijo, que para quitarse el sombrero. Un día triste para la ciudad de Sevilla en el que se nos va una de nuestros grandes artistas, una artistaza, una artistaza con una fuerza como tenía ninguna otra. Este viernes volverá a abrirse al público a las 8 de la mañana y hasta las 10 de la mañana, momento en el que el féretro de María Jiménez saldrá del ayuntamiento en dirección a la parroquia de Santa Ana, en Triana, en coche de caballos. Como así lo había expresado el artista.